Hemos reequilibrado territorialmente, hemos reequilibrado temáticamente, hay mucha más inversión en castillos de la que había antes, sin dejar de intervenir en patrimonio clasístico, pero se ha reequilibrado en porcentajes, no en valores absolutos, y esas son cosas que dependen de cada equipo de gobierno. Pero hay una serie de elementos que se continúan. Nosotros hemos heredado proyectos, los hemos terminado, hemos hecho nuevos proyectos sobre los mismos edificios y hacemos otros nuevos que otros heredarán y los seguirán, sobre todo porque hay un equipo técnico, entre ellos la jefa de servicio, de conservación, que me ha acompañado a Roldán, que continúan, esté quien esté, a cargo del departamento. Y los técnicos son los que marcan realmente los criterios y las prioridades. Nosotros lo que hacemos es apoyar a los técnicos, por menos en el medio de la gestión. Muchas gracias. Y si queréis, en el momento. Gracias a todos y especialmente al director general y a Concha Roldán, que es la jefa del servidor. Olga. Olga. Olga, perdona Roldán. Olga, perdona Roldán. Porque amablemente se ha venido acompañando al director. Y que ha informado de todo este proyecto. Y por cierto, que se lo conoce perfectamente. Muchas gracias a todos.